Dos horas para hacerlo. Tienen dos horas para que llamarle al primo, al tío, al sobrino y decirle te acabo de conseguir un par de boletos biching en huenchones. Esos están en la sección 135, la fila 23, el asiento 20 y 21. Los mejores asientos que puedas tener. Cortese a nuestros amigos de Napa. ¿Listo? Todo el mundo va a bailar. Cortese a nuestros amigos de Napa.